En 1990, Sendero entraba a la etapa del equilibrio estratégico. El Perú estaba sumido en una profunda crisis económica terrible. Las muertes eran cosas de todos los días. Bueno, 1509 Operación Victoria es un documental que viene a mi vida en el año 2009, en abril del 2009. Me convocó Abraham Burbrandt, que es el productor de Blizz Producciones, y me planteó el tema. Y me pasó un documento que había sido escrito, un ensayo periodístico que había escrito Gustavo Gorriti, creo que en el año 95, donde él contaba la verdadera historia. Abraham tenía mucho interés de hacer un documental de este tema porque le parecía fascinante en sí misma lo que fue el trabajo de investigación de este grupo de policías, pero además él quería rescatar estos héroes que en realidad en Perú conocía poco. Una vez que terminó de leer el texto de Gorriti, me pareció que tenía en mis manos una historia fascinante que yo tampoco conocía, a pesar de que mi generación había vivido el conflicto interno que hubo en el Perú durante la década del 80, poco sabía los detalles que habían, de alguna manera, determinado el éxito de esa operación que fue capturar a Vimael Guzmán. Sendero Luminoso había calculado que si entraban al equilibrio estratégico, a fines del año 2000 conquistaban el poder. En la Casa de los Sauces, listos, cambio, funcionaba en la parte de abajo, en el piso, una academia de danza moderna. Esta cubierta nos hicieron dudar. La cúpula dirigencial de Sendero Luminoso vivía en casas de extremo luce. El proyecto se fue diseñando a partir de las entrevistas que hicimos, que fue primero un primer ciclo de entrevistas, donde todos coincidían en que para llegar a capturar al líder de Sendero Luminoso, a Vimael Guzmán, tuvieron que pasar por las tres últimas casas y luego llegar a la cuarta casa, que era donde lo atraparon. Ese hilo conductor fue el que se convirtió un poco en el eje del documental. Todo esto lo van explicando los mismos agentes de la policía, que son los personajes principales del documental. Me pareció correcto que el documental fuera narrado por ellos y fueron suficientemente gentiles de acceder y participar en el documental y también hacer propio el documental. Ellos son los que narran la historia. La voz del locutor es simplemente un ordenador de la información histórica, pero son principalmente ellos los que cuentan la historia, que la vivieron en carne propia. Por eso esa es una de las virtudes del documental que hace que el documental sea vibrante, fascinante, que son ellos los que entran en los detalles de cómo tuvieron que seguir a los cuadros senderistas durante dos años y medio en las calles para poder llegar a los diferentes aparatos partidarios que estaban funcionando en Lima, poder conocer las personas que conformaban esos aparatos partidarios y una vez que ellos tenían, cada vez que entraban a una operación, tenían identificados los miembros de ese aparato partidario, golpeaban y bueno, iban desactivando la estructura política partidaria de Sendero Luminoso.